que tranza mis negros yo soy elrique piquenes de vicio games de vuelta con un nuevo vídeo y si se acuerdan hace unas cuantas semanas subí el vídeo de mi viaje a león guanajuato en el que fui a jugar un mini mundial de yugioh fui a engordar bastante y algo que también hice fue aprovechar para comprar producto de pokemon trading card game que es un juego que a mí me gusta y que llevo un rato queriendo tratando de regresar pero pues no no se ha podido por cuestiones de tiempo de dinero etc etc entonces ese día aproveché para comprar los dos decks temáticos que estaban saliendo en ese momento que era laser focus de necrozma que se expone que con dos ya te armabas un deck relativamente competitivo y también me compré el de dragonite que es el de soaring storm entonces se expone que comprando dos decks temáticos de necrozma y sacando algunas cosas del de dragonite en teoría ya podrías jugar a un nivel relativamente competitivo entonces hice la inversión decidí comprarlos no había tenido tiempo de abrirlos por diferentes cuestiones de viajes y del canal entonces he decidido que es momento ya de checar estos productos aunque ya pasaron un par de meses para ver si todavía valen la pena y puedes regresar a jugar un poquito el día de hoy también vamos a tener una rifa ya que si se acuerdan antes del ycs subí un unboxing de pokemon que era un trainer kit de alola raichu y like and rock y por estúpido mostré el código sin censurarlo nada más fue como un segundo y alguien se lo robó ese código se lo iba a regalar alguien más pero como no se armó dije hey por qué limitarnos a regalar códigos si podemos regalar el producto en físico entonces en este vídeo estás participando por un trainer kit de alola raichu y like and rock de sun and moon nada más no le enseñas el código online a nadie ese es un regalo de parte mía para todos ustedes no es patrocinado por nadie y lo único que tienen que hacer es comentar acá abajo en los comentarios que quieren su trainer kit de raichu o de like and rock y con eso están participando y bueno es así como pasamos a este unboxing de laser focus de pokemon trading card game es así como vamos a pasar con el unboxing de este deck de necrozma que se llama laser focus ya lo tengo aquí listo para ser abierto y vamos a ver qué es lo que contiene y por qué fue tan buscado en su momento les digo que ahorita ya no es el deck más nuevo pero pues sigue siendo relativamente reciente no tengo ni la más remota idea de cómo se abre esto entonces voy a yo creo que romperlo de abajo y es así como sacamos el contenido ok entonces tenemos nuestra moneda de necrozma que ya para los que coleccionan monedas está chidito tenemos nuestro necrozma que es la carta foil del deck y aquí tenemos el código del online ya lo voltee para que no haya incidentes aquí tenemos también aquí te explican las nuevas mecánicas casi igual que en yugioh te dicen qué es lo que viene aquí entonces viene te explican los pokemon gx el tag team gx las ultra beasts y aquí está toda la lista de cartas de unified minds entonces eso está chido tenemos también ok aquí te explican más o menos de qué se trata el deck que gira alrededor de necrozma ya saben power up the laser recharge teamwork audino fake out que es una habilidad que vamos a ver en un momento y que hagas mano entonces sea aquí te explica cómo funciona el de soaring storm que es el siguiente que vamos a abrir entonces puesto todo todo bastante normal hasta ahora viene también con tus contadores de daño el marcador de si ya usaste tu ataque GX y aquí viene un Matt que es como también un póster esto se ve cool, es igual que los de Yugi, o sea tienes tu Matt Poster y atrás te explican más o menos cómo funciona el deck entonces tenemos ya nuestro Matt Poster a ver si se alcanza a ver bien entonces tiene un lado que es de Dragonite y el otro lado que es de Necrozma está muy grande así que no cabe en la cámara, pero pues bueno es más o menos para que se den una idea, entonces pues está bastante chido lo que si tiene Pokémon a diferencia de Yugi es que la neta el arte de las cosas está muy chidito, entonces pues todo cool ahí y es así como finalmente vamos a ver el contenido del deck como tal que se ve cool me gusta que te dan como una una mini deck box en todas las cosas de Pokémon o sea por cajitas para guardar cosas no vas a sufrir en la vida entonces tenemos energías psíquicas tenemos un Gumshoes que tiene Alert Headbot Mysterious Treasure que descartas una carta de tu mano y buscas un mono psíquico o no sé que sea esto creo que la neta no sé qué significa este simbolito si alguien me puede explicar estaría chido Pokémon Fan Club que buscas hasta dos Pokémon básicos entonces esta está chida para buscar Cynthia que es staple barajeas tu mano en el deck y robas seis cartas ya que se fue N Cynthia fue la opción Lily también es una carta que antes no se usaba cuando yo jugaba hace un tiempo pero como ya roto N y todos esos supporters entonces es una buena opción robas cartas hasta que tengas seis y si es el primer turno robas hasta que tengas ocho se rumora que va a haber un cambio de rulings en el juego en el que ya no vas a poder jugar supporters en primer turno entonces pues Lily efectivamente va a ser un F tenemos a Silvally Tauros Type Null que es para sacar a tu Silvally Taita en Lisa que barajas tu mano en el deck y robas cinco cartas o cambias tu Pokémon activo con un Pokémon en la banca está está cool buena habilidad Mesprit Inkay Malamar se supone que Malamar e Inkay son como el value del deck o sea lo que está chido incluso más que el Necrozma Inkay duerme al Pokémon del oponente y Malamar tiene Psychic Recharge que una vez en tu turno antes de que ataques puedes acoplar una energía psíquica de tu descarte a uno de tus monstruos en la banca entonces está chido para cargar así monos bien mamalón tenemos Weakness Guard Energy que da una energía y hace que el Pokémon al que esté acoplada no tenga debilidad eso está chido cuando te tocan matchups no favorables aunque no sé qué tan competitivamente se juegue tenemos otro Gumshoes Jungus de DNK puedes robar cartas hasta que tengas 6 en la mano este está chido Energy Bug Catcher roba 2 cartas tiras una moneda y si cae heads robas otras 2 está chido tenemos Tauros Audino que una vez por turno antes de que ataques si es tu mono activo robas una carta entonces está chido para estar generando ventaja en mano otro Mysterious Treasure Inkai Hau que robas 3 cartas tenemos Type Null U-Turn Board que el Retreat Cost de un Pokémon al que esta carta esté acoplada es una energía menos en Pokémon para cambiar un mono necesitas pagar su Retreat Cost entonces esto te hace la vida más fácil tenemos otro de Dene otra Lily otro Sylvali otra Cynthia dos Cynthia por deck entonces eso es lo que está chido tenemos otra vez Malamar Jungoos Mesprit Necrozma que es el mismo que estaba en Foil pero viene común entonces para que armes tu deck alrededor de Necrozma otro Pokémon Fan Club Switch para cambiar tu mono activo con uno de la banca otra vez Hau Weakness Guard Energy Audino otra vez y Jungoos entonces esto esto es el contenido del deck en total pero que realmente que es lo que está chido según lo que me comentan mis compis que si juegan más Pokémon lo chido son prácticamente estas tres cosas el Audino porque puedes estar robando cada turno la línea evolutiva de Malamar y Cynthia entonces se supone que esta es como que la base de tu deck y ya de ahí vas consiguiendo más cosas entonces este es el contenido de un deck temático de Pokémon la verdad se ve se ve cool realmente creo que por los 200 a 250 pesos que cuestan estos decks están chidos si no tienes nada porque yo tenía maños sin jugar Pokémon entonces realmente como ya todo lo que tenía ya fue víctima de la rotación entonces realmente no tengo nada así que yo creo que es una buena forma para gente como yo de poder regresar a jugar sin gastar tanto dinero digo obviamente si quieres jugar competitivo pues tienes que meterle dinero al juego es la razón por la que no he podido comprar pues cajas ni nada por el estilo porque Yugi es demasiado demandante económicamente para mi en este momento pero pues espero que en el próximo año si el canal nos deja un poco más de dinerillo puedes comprar mínimo una caja de Pokémon cada que salga algo pero bueno es así como llegamos al final de este video espero que les haya gustado y recuerden participar en la rifa del Trainer Kid de Raichu y Lycanrock y nos estamos viendo en el unboxing de Soaring Storm basado en Dragonite hasta la próxima de Soaring Storm